¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Y hoy venía a hablar un poquito hoy de los restos del exgobernador, soldado de San Martín, padre del federalismo porteño, don Manuel Dorrego, que fue fusilado por orden del general Juan Galo de Lavalle en Navarro, provincia de Buenos Aires, el 13 de diciembre de 1828. Hoy vamos a hablar en detalle de por qué, las causas, y bueno, hasta no hay que entender esa aberración, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre los restos de Dorrego. Resulta que había pasado un año de aquel fusilamiento a mano de Lavalle y Rosas estableció una comisión oficial que se dirigía a la ciudad de Navarro el día 13 de diciembre de 1829, encabezada por el doctor Miguel Villegas, en carácter de camarista más antiguo de la ciudad. También iba el médico Francisco Juan Majerich, el hijo de Cosme, el escribano mayor de gobierno José Ramón de Basavi Loazo, un juez de paz, el cura párroco José Castañer, entre otros, ¿no? Para intentar identificar los despojos en el acto de exhumación de cadáver, en el cual se dejó constancia de decreto de la ejecución o ensañamiento con el cuerpo de Dorrego. El 19 de diciembre de 1829 se efectuó la exhumación del cuerpo de Dorrego y es retraído a Buenos Aires, los restos son traídos para las honras fúnebres que estuvieron a cargo de Rosas y del cura en ese momento de la catedral, el canónido Santiago Figueredo. Se dispuso todo para hacer un ceremonial, movilizó a todas las corporaciones de la Buenos Aires de entonces, tanto militares, civiles, religiosos, como al pueblo entero, ¿no? En general, Dorrego era una persona muy querida. Pero todo tuvo una teatralidad bien orquestada por Rosas de manera impresionante, ¿no? Un tinte político importante. Lo describe bastante bien Carlos de Ibarguren, en la biografía de Rosas, dice textualmente, ¿eh? La ceremonia y la adhesión popular habían se organizado minuciosamente. Con este acto de repatriación a la víctima de la Revolución de Diciembre, Rosas, que poco antes aparecía empeñada en pacificar los espíritus y reconciliar los partidos, borrando toda alusión a las luchas del pasado, encendía deliberadamente con una amenazadora llamarada las pasiones políticas, que después desembarcan en la mazorca que estuvimos hablando anteriormente. Chérez Cementerio del Norte, Rosas, leyó al reflejo de una antorcha, dijo textualmente estas palabras que fueron copiadas, ¿no? Dorrego, víctima ilustre de las disensiones civiles, descansa en paz. La patria, el honor y la religión han sido satisfechos hoy, tributando los últimos honores al primer magistrado de la República, sentenciado a morir en el silencio de las leyes. La mancha más negra de la historia de los argentinos ha sido ya lavada con las lágrimas de un pueblo justo, agradecido y sensible. Vuestra tumba, rodeada en este momento de los representantes de las provincias, de la magistratura, de los venerables sacerdotes, de los guerreros de la independencia y de vuestros compatriotas dolientes, forman el monumento glorioso que el gobierno de Buenos Aires os ha consagrado ante el mundo civilizado. Sigue Rosas, ¿eh? Monumento que advertirá hasta las últimas generaciones que el pueblo porteño no ha sido cómplice en vuestro infortunio. Allá, ante el eterno árbitro del mundo, donde la justicia domina, vuestras acciones han sido ya juzgadas. Los serán también las de vuestros jueces y la inocencia y el crimen no serán confundidos. Eso es lo que dijo Rosas a la luz de la antorcha dentro del cementerio de la Recoleta, frente a la tumba actual de Manuel Dorredo, ¿no? Como dije, Caronimo Figueredo fue el encargado del discurso de homenaje en la catedral, pasó por la catedral antes de ir a llevar al cementerio. Hay una litografía de César Bacle muy buena, donde se ve la carroza fúnebre de fondo de la catedral. Así que bueno, y hay un detalle más que les quería contar. Lo escribió el cónsul de Estados Unidos en Buenos Aires, John Murray Forbes, que estuvo como cónsul en Estados Unidos en Buenos Aires desde 1820 hasta 1831, describe en su obra Crónicas diplomáticas, 11 años en Buenos Aires, describe el cortejo fúnebre de quien en vida fuera el gobernador de Buenos Aires y jefe indiscutido del partido federal. Y dice lo siguiente, escuchen que es muy interesante. El gobierno, lo mismo que el pueblo, ha estado casi exclusivamente ocupado con los magníficos preparativos de honores fúnebres al extinto gobernador Dorredo, ordenados hace ya más de dos meses por un decreto del gobierno provincial. Esta solemne e impresionante ceremonia tuvo lugar antes de ayer, 21 del corriente. Una comisión de la Junta Provincial, acompañada de un cirujano designado por el gobierno y por muchas personas voluntarias, se dirigieron a Navarro, lugar de la ejecución de Dorrego, donde fue primeramente enterrado. Allí fueron ayudados por el cura párroco, quien había administrado los últimos auxilios religiosos al infortunado Dorrego y que por el hecho de haber concurrido al entierro, pudo identificar el lugar en el que yacían los restos de éstas. Al ser exhumado, encontró su cuerpo en un estado extraordinario de conservación. Fue transportado con gran cuidado a esta ciudad y depositado el 19 de corriente en la Iglesia de la Piedad. El 20, día domingo, se ofreció una misa solemne a la que concurrió muchísima gente. Un grupo respetable de ciudadanos armados hicieron guardia al péretro y por la tarde fue trasladado al fuerte, donde tuvieron lugar otras ceremonias religiosas. El lunes, a las 10 de la mañana, el cuerpo diplomático y consular extranjero, junto con todas las corporaciones y autoridades del país, concurrieron previa invitación al fuerte, desde donde el féretro fue conducido a la catedral, seguido por el gobernador, sus ministros y las autoridades públicas. La procesión marchó a lo largo de una fila de unos 3.000 hombres armados, consistente en tropas regulares y de milicias. En la catedral se ofreció con gran pompa una solemne misa a los acordos del Requiem de Mozart, estando la Iglesia apropiadamente decorada con crespones negros. Se pronunció también una función que está publicada en los diarios que enviaré copia. A las 5 de la tarde, la misma procesión de la mañana se organizó de nuevo en la catedral y acompañó al féretro hasta el gran cementerio católico llamado Iglesia de la Recoleta, a una milla al norte de la ciudad y en vecindad inmediata. Esta inmensa e imponente multitud, a paso acompasado y solemne, y en gran orden y silencio, pasó por delante de mi quinta. Dice el embajador de Estados Unidos, ¿no? El gobernador, los ministros del Estado y toda la procesión marchaban a pie. Hice nuestra bandera mediasta, a Estados Unidos se refiere, como lo hizo también el encargado de negocios británico, Mr. Parrish, que vive en el mismo barrio. En el cementerio se había erigido un hermoso mausoleo donde fueron depositados los restos del extinto gobernador. Las ceremonias fueron clausuradas con un corto y sentido discurso de su excelencia y el gobernador, tras lo cual la inmensa concurrencia se dispersó pacíficamente y en orden. Y agrega Parrish, seguramente que todos los detalles de esta gran ceremonia nacional se han de traducir y publicar en la prensa de los Estados Unidos. Y ahí termina la cita del cónsul norteamericano. Ahora, hay una contradicción entre lo que dijo el gobierno, lo que vieron cuando sumaron los restos de Dorreo, que fue un cuerpo maltratado, después de fallecido, ensañándose con él, y lo que está comentando el cónsul de Estados Unidos es que habla del cuerpo en buen estado, ¿no? Normal. Es un cuerpo en estado extraordinario de conservación, dice. Una contradicción extraña, ¿no? Rara, porque parece, entonces, que si tenía daños, no fueron hechos por la valle, no fueron hechos por los soldados de la valle, o nunca tuvo daños y le echacamos una cosa más, el ensañamiento para... Siempre el tema político incluido en la muerte, ¿no? Gente, bueno, la tumba de Dorreo es hoy, está en el centro del cementerio de La Recoleta, a pasitos nomás del Cristo Central, frente al Cristo Central, le íbamos a un costado, si uno entra desde la calle hacia el Cristo Central, a mano izquierda van a encontrar la... llegando al Cristo Central, la bóveda de Manuel Dorreo. Siempre tiene alguna flor ahí, y habla del padre del federalismo, como nacional. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos la próxima.